Todo listo para el inicio del choque, el turado con la oportunidad en el servicio, Juan Carlos. Juanqui Rodríguez la puso en juego, su tocayo, Rivas en el remate y rápidamente le da el primer punto a los castores. Sí, rápido la poli, la poli utiliza lo que es su cañón principal que es Juan Carlos Rivas. En esta ocasión con un remate lo vimos desde la posición 2, con mucha fuerza y él es el que le toca poner el balón en juego. Futuro ingeniero industrial, eso era lo que yo quería estudiar al finito, pero decidí y lo transformé a las comunicaciones. El turado entrega cómodo al ataque rápido la Politécnica, pero la dejó en la malla Iván Cardona. Oye, errores a Granel en el comienzo del partido. Y un acomodo por completo fuera de la antena. Y Cardona pensaba que ese balón era un poco más corto y bien difícil poder pasar ese balón. Servicio del turado, corto, levanta bien la poli, con problemas jugadoras retención. Tercer error del partido, 2 por 1 domina el turado. Un pase que llegó muy pegado a la malla y el acomodo trató de salvar el balón, pero cometió falta. Que cobró muy bien el turado. Gana el turado 2 a 1, pero gana también la Politécnica 2 a 2, 2 a 1 en errores. Y ahora se empata por fin por derecho propio. Se produce el primer punto de un equipo. Lo hace Fred Moreno en ese remate. Ah, un buen ataque de Fred Moreno, esta vez contra las manos. Logró hacer el punto para la Politécnica. Servicio de Jonathan Navarro, el remate efectivo, durísimo, Jair Santiago, le da el tercer punto al turado. Sí que va a atacar, el dirigente lo dijo bien claro, va a utilizar esa estatura que tiene el equipo del turado. Una buena estatura, especialmente en ese Jair Santiago, para ir atacando la malla de la Politécnica. Al servicio, Ángel de Jesús levanta bien Rivas en el ataque. El opuesto efectivo en ese remate, Iván Cardona le da el empate nuevamente a la Politécnica. Ya sé, Iván Cardona entra, está entrando como muy rápido y tiene que entonces coger ese balón muy atrás. Ahí lo salvó que tiró un tiro largo, un tiro de recursos. Buen saque, flotador de Cardona que le da el punto a la Politécnica. Primero de la noche lo produce Cardona, precisamente ventaja para los del uniforme amarillo. La pone en juego Cardona que lleva dos puntos en el encuentro. Remata con fuerza efectivo el turabo, Kevin López. Un buen ataque y sigue el turabo dominando con fortaleza en la malla y hasta ahora la Poli teniendo problemas, por lo menos para apagar el balón y darle oportunidad a esa defensa. Al servicio Santiago, el opuesto del turabo brincado la pone en juego, fuera de las líneas. Le dio con fuerza pero sin éxito el quinto punto de la Politécnica. Así que está el turabo yendo a servir con fuerza, tratando de que no llegue el pase cómodo a la Poli y ahí cometió ese error. Un saque completamente fuera. El turabo al ataque. Rompió el doble bloqueo, Kevin López, con ese remate efectivo. Y está entrando muy cómodo la ofensiva del turabo hasta ahora. El bloqueo no está marcando. Y el turabo, cada vez que llega el pase, lo está haciendo de uno, los cambios de bala. ¡Ay, ay, ay! Con problemas arriba, con el servicio fuerte del turabo. Tiene que vender la Politécnica en el ataque rápido, en el uno contra uno. Oye, lo amarcó muy bien el bloqueo efectivo del número uno. El colocador Miguel Reyes ante el remate del más chiquito del turabo, Luis Pavo. Muy bien puesta las manos Miguel Reyes. Cerró por completo ese tiro cruzado y logró darle un punto que parecía que iba a ser para el turabo en contraparte. Se fue solo Santiago en el remate zaguero, el punto efectivo del turabo. Y ahí vuelven a buscar ahí ahí Santiago, un remate zaguero con mucha altura. Le pegó ese balón largo hacia la posición. Lleva dos puntos Santiago. Me dice compañero Egui Aponte. Luciendo Santiago y Kevin López, los dos del turabo. Juan Carlos en su primer remate con fuerza. ¡Uy! Demostrando que tiene poder Juan Carlos Rivas. Y va, domina un doble bloqueo y esta vez se quedó uno contra uno. Le dio cruzado con mucha fuerza a Juan Carlos Rivas para volver a colocar al frente al equipo de la Poli. Que buscan el servicio directo. Ventaja de 8 por 6 para la Politécnica. En este primer parcial hay tiempo técnico. Pausamos. Pausamos. ¡Ahhh! 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 Gracias.